¿Puedo decir? ¡Está clarísimo! Y bueno, hay que mostrar cómo ver si hay clases de movimiento para Michael Cole. Bueno, se quedó sin palabras, Cody Gray. Pero bueno, ¿sabes qué? Otra cosa que sabemos es que a una semana del sábado, el próximo sábado es Reglas Extremas por la actitud femenina de SmackDown. Con la base contra Liv Morgan. En la semana pasada, Liv Morgan mostró que puede ser extrema. Match Flow es presentado por Progresive. Una triple amenaza de protección con casa, auto y más. SmackDown el viernes pasado. El campeonato de SmackDown en manos de Liv Morgan, quien busca mano a mano contra Lacey Evans, mostrar que es valiente esta noche. Evans ha sido mucho más extrema mientras Morgan se prepara para Extreme Rules contra Ronda Rousey. Evans con un palo de Kendo. La cifradora y ahora Morgan de la nada con el Oblivion. Morgan con la cobertura sobre Evans. ¡Liv Morgan con la victoria! Liv Morgan no tiene el instinto asesino necesario para vencer a Ronda Rousey en un combate de Reglas Extremas. ¡Calma! ¡Se lo tiene! Liv agarra el palo de Kendo y se está descargando sobre Evans. Liv Morgan preparando una mesa aquí en el ringside. Morgan de pie en el poste del ring. ¡Sentón a través de la mesa! Morgan sí tiene un instinto asesino. Esperando por ti, Ronda. ¡Vamos al extremo! Con permiso, Ronda. ¿Qué piensas de lo extrema que Liv se puso la semana pasada? ¿Extrema? Bueno, hay gente que pensará que ella es extrema porque puede agarrar un palo de Kendo y lanzarse a una mesa, pero están ignorando el hecho de que igual le voy a patear el trasero con palo de Kendo. O no, yo soy la mujer más peligrosa del planeta y más mala del planeta. ¡Gracias, Ronda! ¡Gracias, Ronda! ¡Que va a ser que un bate de béisbol! ¡Cuidado, que no se le ocurran ideas! ¡Y no necesita armas!